Amigos, buenas noches, Giovanni en especial, aquí estamos con tu hermosa hija, todo el grupo, estamos muy contentos acá pues compartiendo con esto, este momento tan especial, muy bonito para ella pues, vamos a conversar poco con ella, vamos a compartir especialmente como se siente en esto, hola guapa, linda noche, bueno realmente mira tu papá pues nos hizo la invitación y en verdad mil gracias a tu también ahí por aceptarnos y ser parte de tu fiesta, realmente todo está muy bonito, luce muy hermoso todo, especialmente tu, luce muy bella, entonces tu papi va a ver este vídeo especialmente, no sé qué quieras decirle a él en especial a todo esto, bueno que Dios lo bendiga y que gracias por la fiesta que me hizo y que aunque no ha estado conmigo, es mi papá y lo quiero mucho, estás muy contenta, si estás emocionada, no y sabes algo, me gusta bastante el color de tu vestido, buena lección, realmente es una buena lección, bueno pues primero que nada le agradezco mucho a Giovanni López por hacernos esta invitación, compartir con su hija pues 15 años, solo una vez se cumple, pues es un honor para nosotros estar acá contigo, poder acompañarte en tu fiesta, es una fecha que nunca vas a olvidar, es inolvidable, pues ahí me gusta su color de vestido, está muy bonito y pues ahí saludos a Giovanni López, que Dios lo bendiga y pues está muy bonita la fiesta y su hija está disfrutando de sus 15 años. Jacqueline, ¿qué te hace pensar esa fiesta tan hermosa que tiene aquí, es la hermosa chicas? La mera verdad es algo muy bonito, verdad, porque cuando uno llega a la edad de los 15 años es algo muy especial que le celebre en los 15 años, porque como ella se nota feliz, alegre y gracias a Giovanni López por invitarnos, verdad, este hermoso evento. Eventos, puede ser así, verdad, este porque la verdad no nos esperábamos, pero mil gracias a Giovanni se le agradezco mucho. Claro, sí, no, realmente luce muy bella, verdad, hasta ganas de robarme, la verdad, ala ya, son bromas, no, de repente está el novio por ahí o nunca sabe, va en mi lugar de, va a agarrar a cuentas. No, en serio, no, realmente lo platicaba mucho sobre ti, te aprecia demasiado, realmente pues comentaba cosas muy bonitas de ti, y dije no, pues realmente va a ser todo lo posible, venimos, viajamos desde Nueva Concepción hasta acá, como 5 horas de camino, realmente valió la pena, valió la pena, nosotros en mi lugar personal me siento muy contento, motivado en este evento, y yo creo que ya lo bueno ya empieza, porque viene el pastel, viene el baile, etc., y me imagino que bailas, sí. Esperamos que ella soñó parte, bueno, de mi parte, te doy las trajes a ti, y también a tu papá, yo sé que él está muy feliz, aunque no esté aquí contigo, pero él siempre está en tu corazón, y es una febronía especial para ti, espero que lo disfrutes, y que, sobre todo, que le hagas caso a él, es una visada que eso es un gran esfuerzo de, de celebrar tus 15 años, de cumplir tus sueños, porque el sueño de toda chica llegar a tus 15 años, es una emoción eso, es una emoción de parte, además que solo la chica va, uno de hombres no, uno de hombres no, ¿será? ¿será uno de hombres no? Cuidado niños, a los hombres, y a las señoritas a los 15 años, bueno, sí, bueno, vimos la actividad, todo lo que se hizo, se cambió las zapatillas, así mueva, zapatillas, además, el anillo, etcétera, y un coronito, no sé qué más le colocaron ahí, bueno, tantas cosas, hasta se me fue la onda, porque le ponían uno, le ponían otro, y bueno, realmente hasta yo me motive, honestamente, no digamos, o sea, va, bueno, entonces, yo, pues, quiero felicitarla a ella, va, así, ya que, pues, es algo que, como bien lo dicen, va, 15 años, solo una vez se cumple, y, pues, hoy, hoy hace 15 años, en las cuales, pues, ella, era una bebecita, entonces, imagínese, hasta hoy en día, va a 15 años, entonces, es, es una gran emoción para ella, igual forma, pues, para su padre, ahí para Giovanni, pues, en la cual, pues, él va a estar viendo este video, estamos acá, pues, muy contentos, muy felices, en las cuales, que estamos compartiendo con su familia, y, pues, hace rato, compartimos con sus padres, con sus hermanas, así, claro, entonces, pues, muy bonito por acá, Jutiapa, pues, nunca habíamos venido por acá, es primera vez, entonces, saludos ahí para él, y para todos los amigos que nos están viendo, también, Marisol, ¿qué te hace pensar este evento, esta hermosura de mujer, tenemos a la mara? Pues, la verdad, luce muy bella, felicidades, porque, como decían mis compañeros, de verdad, 15 años cumplimos en los padres, espero que te sueltas orgullosa de lo que han hecho tus padres, así, y, tal vez, tú lo puedes tomar, en una fiesta, la verdad, que a la vez te vas a sentir muy triste, que no se podría agradar, pero siempre, ten eso que lo llevas en tu corazón, y, a pesar de todo, es genial. No, es que, si, la verdad, esta luchando, por el lugar, que en todos la pacientes, se paga de beber, apreciando, quiere los goles, paga solo uno, solo uno, realmente es emoción esto si y así como el caso bueno no todos se lo celebran es algo que a unos que a otros a mi no me celebraron y entonces hay alegría y tristeza pero igual forma estamos acá con Johanna así es Johanna yo Johanna le decía Johanna o Johanna Johanna entonces pues es un nombre casi parecido a mi papá Johanna entonces confía en mi AD entonces es un bonito nombre entonces ahí Marisol oye cuántos hermanos son ustedes solo tú eres de hija o hay más hermanos o hermanas de parte de mi papá solo yo tú solo tú nada más ah por eso o sea la forma mira yo recibí la llamada de él realmente me habló muy bonito yo dije un chica me imagino hija única dije en mi mente va entonces e incluso me dice hey Nery no me vayas a fallar quiero que estés ahí porque realmente quiero verla bueno ya cumplimos realmente nos sentimos bastante contentos nosotros de estar presentes mil gracias una vez más por aceptarlo todo está muy bonito el evento ya en unos minutos pues empiezan baile pastel etcétera y el Nery espera que ya romperos para llegar contigo ahí ah no hombre Nery espera romperos ya me van a romperme los zapatos ahí no tranquilo chicas no yo quiero bailar su la pinche de guerra de repente está el novio por ahí me va a ver ya me fregué ya me fregué no es una emoción muy bonita en la cual está festejando el día bueno pues aquí está venga si no lo había visto aquí tenemos al papá también disculpe no lo había visto mire don qué le puede decir a su hijo especialmente ya ha hecho todo esto ah que estamos contentos pues 10 años de la hija de él si está muy bonito todo realmente está está salido así todo excelente muy hermoso todo y ahorita ya viene lo mejor el pastel no incluso va a bailar el balsa no estoy mal va a bailar el balsa bueno saludos saludos a Giovanni bueno este gracias Giovanna le agradecemos grande mil disculpas perdemos tu tiempo pero su papá lo pidió están muy lindas muchas gracias con una princesa de verdad felicidades cumpla muchos años más y esperemos no sea ni la primera ni última vez pronto volvemos la silla se llevó la silla yo la estaba haciendo ahí y éramos cuatro y éramos dos ¿por qué? lo importante es que estamos aquí va a compartir nos sentimos emocionados y queridos de ser por parte de este evento de este evento muy bonito así es gracias Giovanna pues un fuerte abrazo chicas ahí uno por uno por favor no más uno por una uno por una no hombre uno por una no sean botones eso más yo creo que es una despedida casi porque ya casi nos vamos si ya nos vamos bueno mil bien vamos a esperar para este tú no quieres perder no quieres perder tiempo tú vamos los primeros las damas el último nosotros el último yo usted no ha escuchado en la reunión de último la reunión de mejor va a ver colomba a reír de último dice está bueno colomba está bueno ahí está colomba muchachas entonces nos sentimos muy alegres exacto bueno entonces dejamos esto bendiciones nos vemos hasta la próxima gracias